Ella me cera y no somos nada, aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Ella me cera y no somos nada, aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Eso no es eso, chingamos y maná Que la pasee por la playa y fumetemos en el espresso No estamos en eso, no en el proceso, chingamos en exceso Bajajera el queso, la beso, la beso y se moja toda Tenga la llave, besa y ya me paso Aguanta brecho, le gusta el cartazo Cuando le meto mano se me bata el brazo Pero me sé y sabe, sabe que yo no me caso Vamos fácil pero en esa vamos al paso No te envuelvas, si te dejo no pidas que vuelvas El león ataca a un cualquiera que se meta en la selva Ella no le estorba, nada, nada es lo que haga Solo es de lo que me pide daga Siga, me dice que no pare que siga Que siga dándole que las tomas y ahí siga Ella me será y no somos na' Que en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas ma' Que solo es eso, chingamos y maná Ella me será y no somos na' Que en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas ma' Que solo es eso, chingamos y maná Y nada Ella me será, que ella me quiere, que ella me vela De todas las cueras, de la casera, de la mesera De la que mueve su cadera, de la soltera La que modela en pasarela, la hotelera La cachapina, la peyullera, la reportera De la gemela, de Gisela, de Fionela Me será hasta de mi abuela Yo no entiendo y eso que todavía no somos nada Porque toda la noche soy el que le da en la cama Me gusta como los chus, me gusta como los mamas Hacer un drama, disfrutándose del panorama La calienta es mucha brocha y se enciende en falla Y ese trinta grita, toda la noche no se calla Amiga no pide fuerza, si nadie da la talla Está que el tiempo en lua, nada más se cubre cuando haya Si suena el salio rápido, pendiente a las millas A ver si con otra, hablando a mí me pilla Lo primero que hace es mirar la pantalla Mi llama es Gisela y no somos nada Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es eso, chingamos y maná Mi llama es Gisela y no somos nada Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es eso, chingamos y maná Right, esta bombardista del reminque RISC is now, that's lunch Naja And dump You heard it Give it to the motherfucking remix Mike No check that 無 para el mundo enverna You heard me And go I am Marcela Ribbit El maestro de las melodías El maestro de las melodías